Están de acuerdo ustedes, compañeros y compañeras, salida a trabajar. Decenas de empresarios y trabajadores del sector transporte anunciaron a una sola voz que no están dispuestos a iniciar labores el próximo 24 de agosto, cuando se reabra la economía, porque no están listos. No es viable salir a prestar el servicio a la población. Tenemos un acuerdo de no salir a trabajar en las condiciones que el gobierno nos está exigiendo. Ellos dicen que la compensación económica deben dársela a los usuarios y que ellos solo piden que se les permita cobrar una tarifa técnica. Hacemos un llamado a la Honorable Asamblea Legislativa y que se apruebe para que sea entregada directamente a los usuarios. Y con esa decisión se estaría cobrando una tarifa técnica y no política. Ante la posibilidad de que si no trabajan les quitarán las unidades, el presidente de la AEAS, Genaro Ramírez, aseguró que no le temen a esas amenazas. Las amenazas que han hecho el ministro, decir que nos van a quitar los buses o los permisos de línea, ya lo demostramos históricamente. Ya hay fallos, ya hay antecedentes de la sala de lo contencioso administrativo y de lo constitucional que no pueden hacerlo. Los empresarios reportan que en lo que va de la pandemia han perdido al menos 50 millones de dólares, además de cientos de empleos. Para Carasucia Noticias, Bayron Martínez.